Bienvenidos otra vez al vengador, soy de los Bisturbo, del clan de los Bisturbo, pues hoy vengo encontré una salita para conducir con unos muchachos que está allí Jack, está allí Supra, que se llama el Supra, está también hay otro más de otro clan allí, pues me voy a meterme ahí a esta salita, yo espero que no me dé problema el juego, que el juego siempre entro, me saca, me saca, me saca y me saca, es el dolor mío de cabeza, por eso es que no grabo, si hoy me va bien con la aplicación que estoy usando, pues puede ser que la suba, subí, tengo una otra aplicación que descargué en Google Fair, que no la he visto por ahí, que yo la usaba anteriormente con mi juego, Me funcionaba en Free Fire, pero como no me gusta mucho Free Fire, después lo dejé por un tiempo y juego más Carlos Dutti, pero me quité también de Carlos Dutti, lo que hago ahora jugando es Tunic Club, pues vamos a ver la salita, Están ahí los muchachos, voy a ver como 10 minutos, 12 por ahí, no grabe tanto, pues iba, iba, está la sala llena, si está llena, voy a darle 2 o 3 minutitos, a ver si se salen, salen un jugador, Vamos a darle aquí un breakcito, un break, algo que la gente se sale uno para ya entrar y para seguir grabando adentro como siempre, Y muchachos, suscríbanse a mi canal para más videos, Ah, qué suerte muchachos, pude entrar a la sala, voy a grabar, voy a correr con mis dos chargers, voy a con un ratito, que creo que voy a gastar 5 mil más le tiene más dinero, Quiero prepararlo un poco más, cuando, si me saca el juego, ahí lo voy a dejar, no voy a seguir grabando, porque lo voy a cortar el video y ya, Vamos a ver por aquí quién está, por aquí, por aquí está, ahí está el Jack, está el Jack de los Bushido, yo creo que ese Bushido es su clan, Está el Toretto, está Fausto, vamos a ver para yo no le, muchachos, este, ya llegué, estoy grabando para YouTube, Quien quiera saludo, el saludo para YouTube, quien quiera hable, que estoy grabando desde ahora, otra vez como 10 minutos y vamos a correr muchachos. Pues, por aquí está el Supra, Supra de los MK4, por aquí está RDA de Robert S, también ahí está Jack, está Jack con su, con su América, eso es la América D, espero que el pincho bueno no me saque. Seguir Jack, está por acá, acá está Supra, acá a la derecha está Supra, allí está Toretto, pero ese no es Toretto, el de Pan de Furio, pero es Toretto, vamos a correr, muchachos, vamos a correr, vamos a correr. eh bien loco por aquí eh, iba a correr un motor en el Track Million, pero a esa hora tuve problemas con el servidor, que yo creo que para mí ese servidor que lo que está tirando uno por fuera, pues yo juego Carlos Dutti. Carlos Dutti me da fluido, me va súper bien, no me saca el juego. El juego me ha optimizado cuando llega la mal señal, pues es el que se frisa uno y saca uno por fuera. Todavía eso me tiene un dolor de cabeza, por eso es el que no lo grabo, gente. Por aquí esto es todo loco, ¿no es? Vamos a correr, vamos a correr esto ahí, pues el tiempo es oro y lo voy a agarrar como 10 minutos. Muy bien muchachos, lo hicieron súper bien, me dejaron afuera. Pues ahí está, está la carrera ahí, está saliendo, está saliendo todito, quién ganará. Allí está Pauto, está allí, a la derecha. Ahorita entra a la sala, estaban todito hablando, ahora todos andan tímidos. Eso es bueno muchachos, ahorita estaban hablando todito, ahora están tímidos. A mí me gusta eso, me gusta la conversación que están llevando. Me encanta su conversación. ¿Cómo? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Tímidos. Tímidos. Ahí está Roja, está Supra, por lo menos Dios. Ya empezamos aquí con las carreritas. y espero que no vengan para acá mismo. No somos tímidos vegrados, estamos aquí concentrados con la carrera, por eso no hablamos. Ah, eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Pero nada muchachos. Rojas puede hablar, porque hablo un poco no va a pasar nada, que no se va a desconcentrar. No, yo no hablo porque estoy, aquí en Chile es de noche, por eso. Esto por ahí, creo que es el nuevo, cáncer, nuevo, cáncer, como se llama. Segunda carrera, muchachos que me dejan afuera. Tantito corriendo ahí, ahí va el Supra, allí va un minion de los nuevos locos, va también uno corriendo, niño nuevo. Vamos a ir por aquí, a ver que no me saque ese vídeo, que no me saco, me saco, saco la caca de esta. Pues muchachos, aquí estamos hablando de... Primero que nada, venden autos de oro que no corren más que un Subaru, de la actualización, y le bajan el tiempo por todos los autos humanos en Subaru, eso es trama, nada más que eso. ¿Cómo, que le bajan la velocidad a todos los coches menos al Subaru? Sí. ¿Y eso por qué le bajan la velocidad a todos y al Subaru no se la bajan? Qué raro, no? No sé, pero cuando invento el juego yo te digo, pero te estoy diciendo que en Rusia he visto un Subaru que pasa la cámara a 324. Ahí está, es que ya ha puchido bajando a 17, que he bajado bastante bueno. Supuestamente la velocidad máxima que le puedes poner a un coche aquí, lo más, a un Subaru, son 450 pero una cosa que tu moto cualquier moto puede tener 450 pero no cualquier motor le pide poner cuatro potenciadores y uno de colección no entendí lo que estoy hablando, mejor averigüalo si en verdad hay autos que le pide poner cuatro potenciadores con cuatro plumas ahora los muchachos están hablando de los carros en verdad disparo a la estilización como yo vi que mi supra lo bajaron si le gustó los plumas, miren en el motocidad la velocidad bajó a 17, tengo que chequearlo atrás y montarlo atrás para atrás bajó a 17 y después lo vi que bajó a 19 y después la estilización en verdad que si le bajaron velocidad a los carros lo dañaron, lo dañaron al juego yo voy a comprarme un Toyota Supra que vale cuánto para que sirven las plumas 200 de diamantes o de oro mira como está ya lo vi si la vela de plumas es 450 de manejo y te da entre las cuatro 450 de manejo está este con la colección que dicen colección es por cada pieza verde entonces ahí tenías que 450 de colección tres motos ya tenéis los cambios y te faltan dos de potencia esperamos salir volando oh, miño miño, mamá oh, oh, tranquilo lo que no entiendo robas, a ti te salen piezas ya siempre que compro la caja esa de los 400 maletines o los 25 de oro solo me salen mierda de piezas, piezas que lo único que puedo hacer es venderlas porque no me valen para nada y a ti siempre te salen piezas buenas mmmm, no sé, yo no le pongo otro que vení que se ve yo para el mejor alquilo un peso paso 280 te da 60 maletines te ponía el 10 casi 100 más, 100 mil de plata sacala cuántas vueltas te deis te deis menos que en el bombo y para mí es más yo en un en una hora me puedo hacer 20 mil maletines te lo digo así en una hora 20 mil maletines solo por hacer lo de la cámara sí, pero tengo 20 chip me compro el chip por uno y esa persona no sabe ah, vale, vale yo tengo el mic pero es que el coche me pasa desde los de los de los 245 antes antes llegaba a los 265 le han bajado un 20 20 kilómetros por hora le han bajado los subes sigue pasando me da los subes a todos no son 20 kilómetros son 17 miles que le bajan a todos los menos subes vea vea yo le he metido como no sé como 60 mil el chupra es uno de los pobres de latinoamérica que tiene subes con 4 potencias que baja entre los 16 si hay uno en el clan de regador que se llama que es Nismo si anda por allí anda por allí no sé pero yo te digo son así es difícil hacer eso y para hacer eso tienes que saber hacerlo por ejemplo tu subes yo tengo un subes y no con las plumas y todo no me baja de 17 a 17 es que es mío mi subes yo lo tenía sin a veces he dicho muchas veces que le traigo y siempre me dicen que no eres un cabrón nunca me quieres traer es que yo le digo muchachos yo tenía antes de la actualización yo tenía mi super y bajaba los 17 60 y era normal no tenía pluma ni nada yo creo que tenía una nada más una pluma no espero que no sea free yo te traigo el supra yo te traigo el supra le pongo las piezas luma tengo dos colecciones la otra la tengo con el dodge te traigo el dodge o te traigo el supra el dodge ya lo he visto el dodge ya sé que corre demasiado eso ya lo sé lo que todavía no he visto cómo corre el supra el supra traes un poco bueno no lo he visto bueno correcta para que estén en el dodge ustedes saben el juego ha sido teniendo problemas por ahora está corriendo bien eso no ha salido pero ahorita se me sale se me sale tranquilo 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 se pone así loco y se pone a haciendo los candados de ahí está roja ahí está Fauto madre supra supra va a llegar mañana no sé si está corriendo eh si no 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 pues muchachos les cuento aquí el video suscríbanse a mi canal yo espero que arreglen el error de este fallo que siempre uno se está saliendo por fuera de juego pues ya lo vio aquí en mi video porque me falla el juego y me saca para afuera algunas veces entro en la partida y lo que se me hace me saca me saca de una me tira de uno para afuera no no me deja ni casi ni correr está bien no tiro la carrera pues muchachos suscríbanse para más videos y voy a ver si con esto le meto cinco mil más o diez mil maletines siempre dejen las tu click expuestos yo no estoy corriendo ni haciendo estas pendejas aquí que hacen los otros para hacer por esto pues no voy a esquivar más nada el 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 10p ya no lo voy a esquivar más nada porque tengo nueve carros son nueve carros pues lo que voy a hacer voy a comprarme el 10 a ver si lo compro hoy lo compro mañana o compre el número 10 para hacer una guagua y lo voy a subir y luego voy a meterle diez mil maletines para ver cuánto baja si sube a clase A y los veo por ahí corriendo muchachos si puedo si no me saca el juego y a correr muchachos